Hola que tal todos, bienvenidos nuevamente a mi canal, aquí les tengo este tutorial que me estuvieron pidiendo Si quieren saber como recrear este look, pues continuemos con este video Bueno, continuemos, yo uso esta enchinadora que la compre en Ross, super económica, me costó como 10 dólares Y después vamos a seccionar o apartar el pelo en secciones Ahora prendemos la enchinadora, yo la pongo a todo lo que da para que se caliente bien y los chinos puedan salir muy fijos Luego lo que hago es enrollo un pedacito de cabello en la enchinadora y lo dejo por aproximadamente 30 segundos Un tip que les quiero dar es que enrollen el curl hacia atrás, nunca hacia adelante Porque los chinos después te van a salir chuecos para adelante en vez de para atrás No se si me explique, pero así como lo pide requer el video, así es como les recomiendo que lo hagan Y así lo van a seguir haciendo hasta que terminen esa sección Lo que pueden hacer ustedes es usar el guante con el que viene la enchinadora Yo ahora no lo uso porque siento que me impide enrollar el cabello mejor en la enchinadora Pero es depende de ustedes si lo quieren usar Miren como va quedando, ah si en verdad que si Seguimos con la otra parte y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la primera parte Lo mismo, y aquí me estoy echando una cantadilla y bailando como siempre Así lo vamos a hacer en el otro lado A veces un lado es más fácil para nosotros que el otro Pero bueno, todo se puede en esta vida Miren aquí la diferencia en mi pelo largo y cuando me veo en chino Se me hace súper corto Pero bueno, la muchachona que haría chinos ahora se aguanta Y así nomás quedó, dijo el pirate de Culiacón Espero les haya gustado y les pueda ayudar para que ustedes puedan hacer este tutorial Lo que yo también hago es me lo cepillo con mis dedos para que se vea más volumen en el pelo Pero eso ya es de ustedes si lo quieren hacer Espero les haya gustado este tutorial de cómo hacerte unos chinos muy alocados Y pues si aún no están suscritos no se olviden de suscribirse Y por favor no se los olviden de poner la campanita para que se notifiquen Cada vez que tenga un nuevo video Los amo, los quiero y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!